Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Vamos a, pues ya tengo el chop Amigas y amigos Que tengan todo un bonito y precioso día Y ahora no les he cocinado Pero tengo el placer de, de que invitarlos A que disfrutemos esta rica y deliciosa Quesadilla de pollo Y ahora no les he cocinado Y ahora no les he cocinado Ollito Que se hago por la... Y ahora no les he cocinado 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 Que sabroso Esto lleva pollito Su casito Y ahora no les he cocinado Y ahora no les he cocinado ¡Deliciosa! ¡Mamuchado cremita! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pero no voy a acabar, mire. Se pica Rostezadito, que delicioso Rostezadito, que delicioso Rostezadito Rostezadito, que delicioso Rostezadito 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 Miren mi pinaca, así que quiere mi amada, pasó muy quente. Con caminito en medio, que anda recta, dice, nomás, certecito. Ya terminé de comer la quesadilla, miren, que rico. Miren cómo deja el chile. ¿Te gusta mi peinado? Ah, bien picante, miren mi peinadito, en medio ahí camino. No me hacía el camino, pero ahora sí. Miren. Jajaja. Ahí se dice, papá. Jajaja. 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 Mala crucicia de ti. Jajaja. 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 ya van a ser tarde vamos a ir a ver que hacemos por ahí en el camino, amigas caminar un ratito bueno, grabamos hemos estado grabando pero vamos al calor hola, bien, gracias es por mi peinado no papá Dios me quiere que me lo haga así a un lado él sabrá por qué no le gusta no me he echado ni crema si me está papá Dios no le gusta la crema en su momento vamos a ponerle por aquí el telefonito para que platiquemos un ratito no me he echado aquí no me he echado no me he echado sí donde vamos a caminar afuera o vamos a la tienda donde quieren ir amigas y amigos si alguna quiere comentar anda rápida andan también de compras pues les invito a salir a caminar la que está desocupada la que está desocupadita ahí en su casita vamos a caminar un rato tiene perritos que cuidar dice ¿cuántos? ¿es verdad? pero si es verdad ¿porque tiene tantos? le gustan los perros dice pero tiene mucho trabajo no importa no tienen vida dice pues que Dios me la guarde y Dios me la bendiga esa que tiene bastante perritos que corazón más noble y que labor grande lo que hace es que Dios me la guarde y que Dios me la guarde y que Dios me la guarde A todos los demás son diferentes, que pejen cariño individualmente de los demás, es así, cada uno tiene diferentes gracias. Y como se llama, pues saluditos a la que tiene muchos perritos, que déme la guardia y me la bendiga y que me le siga dando bendiciones papá Dios. Y la paciencia para poder oír a Ángela Serrano, paciencia ahí con sus pacientes. Muchos hogares es así, que tienen a su suegra o a su suegro, o a su propia mamá o papá, postrada en una cama. Solo Dios con ellos, yo le digo a papá Dios que puede ayudar uno. Gracias, hija. Gracias. 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 Amigas. Amigos. Vamos a seguir grabando allá afuerito. Ok. Bye. 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 ¿No? No. nes que esta el verano. No. 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 donde que esta el verano. Que las hojas caen. Hmm. No. Que la biblia esta que el palo en las hojas nunca caen. Hay una práctica Ya no vamos a ir Ya está la mesa O allá la cosa Están unas cosas por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está bonita aquí la mesa No hace falta una mesa acá No les enseño ahora los árboles Porque ven que estamos en otoño Y ya está Se quito los árboles Están sequitos Terminando de caer las hojas Por eso les ando enseñando los chiriscos acá Los chiribiscos Miren como se ve cuando se enseña los chiribiscos Los chiribiscos Miren 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 y en las torsaditas con los perros 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 ay Dios mío ay Dios mío las niñas vamos a recoger la bolsita mi papá quiere que me mire con el cabal no me lo quito porque mucho frío amigas por eso la doña Gertrudis inside cuáles son los pantalones planchados de doña Gertrudis pantalones planchados porcoche porcoche la doña Gertrudis la doña Gertrudis aquí estamos en la smoke towel en la smoke towel cerca del supermercado a ver si pueden estamos esperando un bus de los de la escuela o alguno de que vayan en la construcción con muchas escaleras quiero enseñarles algo que aquí los carros casi se caen de donde llevan las escaleras de pura construcción así que los invito a mis amigos esta es la zona la zona donde se limpian los pulmones miren que bello que precioso y también allá se des fatiga porque para ganar el sustento hay que hay que andar en la calle a veces aunque sea estudiado no encuentra trabajo eso sí eso sí hay que no encuentra trabajo cuesta muchos profesionales en trabajo en las ciudades y no me gustó eso sí me gustó pero a la vez no me gustó porque Dios sabe por qué qué dice son descendencias sí perdón es una descendencia sí vamos a grabar el carro vamos a grabar el carro vamos a marcar las millas hello 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 para dónde vamos doña Sonia para la su podemos ir allá pero no ando arreglada amigos no ando arreglada ando ahí recién que desayuné hombre pero sí que comimos unas ricas deliciosas tostadas una rica deliciosas tostadas no tostadas no una rica deliciosa quesadilla pochú una rica deliciosa una rica deliciosa ajá para allá y voy a ir con mi camino en medio no sé por qué papá yo quiso que me lo diga en medio porque no me he arreglado ajá pero ahí vamos grabando amigas y amigas voy hacia la tienda vamos a ir a ver que grabamos ok ya que ando en la calle no me he arreglado pero me logré poner mi ya no tomo lo quito pero ando en allí ven allí ok apoya todo un pasadizo solo pero allá hay más carros ajá 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver que dice la gente, vamos a grabarlo Hola, hola, hola Hola Buenos días, no sé si ya le he pedido, yo voy grabando para el canal Innovaciones a Red TV Sí, pero que si me podía arreglar unos dos dólares ¿Está bien? Sí, y si tiene también, ahí anda grabando, no es mentira Es bueno para que la gente ya sepa cómo ¿Cómo andamos? ¿Trabajamos duro? ¿Va que están con su troca? Ustedes tienen pero dicen no porque no tienen cambio, andan tarjetas Igual yo, una caja en dinero y le digo a ellos, delanto de mis amigas y amigos Que si puede arreglarme un dólar, no tiene ¿Cómo no? Ah, ok, ahí lo está grabando, ahí si quiere, Innovaciones a Red, se llama Innovaciones a Red TV No es mentira, mire ¿Pero me lo manda? No, es para mí Oh Ajá, es para mí Ahí está grabando Sí, no, 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 Innovaciones a Red TV No fuman, no toman nada Una pregunta Está grabando, está grabando No, es por eso Dígale, saluditos a todas en Latinoamérica Va, saludos a todos Él me donó un dólar, amigos, amigos Sí, sí, sí Cuídense mucho Sí Está frío ahorita acá Y los invito a suscribirse, dígale Sí Por ahí lo que dijo ella Ajá Cuídense, gracias Ya colectamos un dólar, amiga, amigo Miren, no es mentira Ahí tenemos la Oh, se sabe que quería grabar La troca llena de escaleras ¿Ves? ¿Ves? Para Les prometí grabarles aquí Al canal Una troca llena de escaleras Para que vean el trabajo que hay acá Cosa mía Miren Esto quiere decir Que te llaman muchos trabajadores Con la esperanza de trabajo Y así trabajamos duro acá Bueno, trabajan duro en construcciones Aquí ya estamos señoras Con la esperanza de YouTube Con la esperanza de YouTube Vamos a ver acá Ahí vienen personas Si les enojan No es mi culpa Sí Qué bien Qué bien Lo he contado a ti Sí Pero vieron Vieron Vamos a ver Cómo vamos Y así Tic Vieron Vieron Tic 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con esta imagen me despido. Que démoslo guardemos. Bendiga. Hasta el próximo video. Bye, bye.